El dolor de Wanda Nara y Mauro Icardi por la muerte de su perro El dolor de Wanda Nara y Mauro Icardi por la muerte de su perro El matrimonio publicó fotos y emotivos mensajes para despedir a su mascota Gracias mi fiel amigo, gracias por todos los momentos vividos, fuiste el primero en llegar y te nos fuiste tan pronto, escribió dolido el futbolista Momento de dolor en la familia Icardi Mauro y Wanda Nara perdieron a un miembro de su clan, su perro Coco El matrimonio despidió a las mascota, que tenía cuenta de Instagram propia, a través de fotos y sentidos mensajes en sus redes sociales Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. Arroba Coco Icardi Aunque no paremos de llorar, nos quedaremos con los lindos recuerdos, escribió la mujer del futbolista argentino del Inter Nadie se anima a contarle a tu mejor amiga Francesca que tanto te extrañará. Y todos estamos tristes por vos y sobre todo por arroba Mauro Icardi que te amaba tanto y eras su mejor compañero de salidas Porque no había para él mejor opción ni plan que estar con vos. Te extrañaremos te queremos por siempre almohadilla coquito, agregó triste Pero a quien le pegó más fuerte la muerte del perro de raza Weymaran eres a Icardi ¿Qué es el perro de raza Weymaran eres a Icardi? ¿Qué es el perro de raza Weymaran eres a Icardi? Gracias mi fiel amigo, gracias por todos los momentos vividos, fuiste el primero en llegar y te nos fuiste tan pronto, pero seguramente allá donde estés estarás bien y siempre estarás entre nosotros porque tu recuerdo no se borrará nunca Te queremos mucho coquito. Tu familia, expresó el futbolista junto a una serie de fotos con su masctoa en diferentes momentos de su vida El dolor de Wanda e Icardi por la muerte de Coco, el perro de la familia El futbolista y la modelo se expresaron en sus redes sociales y recibieron el apoyo de todos sus seguidores Guandanara y Mauro y Cardi están viviendo un momento muy delicado ¿Qué es el perro de raza Weymaran? Después de casi dos años y medio de mucho amor y compañerismo Hoy les tocó despedir a un miembro muy importante de su familia. En sus redes sociales, el futbolista de Inter le contó a sus seguidores que murió Coco, su perro de raza Weymar Aner. Gracias mi fiel amigo, gracias por todos los momentos vividos, fuiste el primero en llegar y te nos fuiste tan pronto, pero seguramente allá donde estés estarás bien. Tu recuerdo no se borrará nunca. Te queremos mucho Coquito, escribió. El triste momento de Wanda Nara y Mauro Icardi por una dolorosa pérdida. El futbolista y la modelo se expresaron en sus redes sociales y recibieron el apoyo de todos sus seguidores. Wanda Nara y Mauro Icardi están viviendo un momento muy delicado. Después de casi dos años y medio de mucho amor y compañerismo, hoy les tocó despedir a un miembro muy importante de su familia. En sus redes sociales, el futbolista de Inter le contó a sus seguidores que murió Coco, su perro de raza Weymar Aner. Gracias mi fiel amigo, gracias por todos los momentos vividos, fuiste el primero en llegar y te nos fuiste tan pronto, pero seguramente allá donde estés estarás bien. Tu recuerdo no se borrará nunca. Te queremos mucho Coquito, escribió. ¿Qué es lo que más te gusta de Wanda Nara y Mauro Icardi? ¿Qué es lo que más te gusta de Wanda Nara y Mauro Icardi? ¿Qué es lo que más te gusta de Wanda Nara? Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. Arroba Coco Icardi Aunque no paremos de llorar, nos quedaremos con los lindos recuerdos. . Nadie se anima a contarle a tu mejor amiga Francesca, que tanto te extrañará. Todos estamos tristes por vos y sobre todo por arroba Mauro Icardi que te amaba tanto y eras su mejor compañero de salidas. . . Porque no había para él mejor opción ni plan que estar con vos. Te extrañaremos, te querremos por siempre Almohadilla Coquito. . . El can, que llegó a sus vidas el 13 de septiembre de 2016, tenía su propia cuenta de Instagram con 55 mil seguidores. . . En su último vídeo, los fanáticos de Wanda y Mauro se expresaron con palabras de apoyo para toda la familia, especialmente para los niños, que seguro no pueden creer lo que pasó. . . Un que ninguno de los dos contó de que murió Coco, hay mucha incertidumbre en las redes. ¿Fue un accidente o tenía una enfermedad?. . . Tal vez en las próximas horas se animen a revelar qué pasó para terminar con las especulaciones. . 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 Gracias por ver el video.